URIBE LA REA ¿Puedes conocer cómo se hace un verdadero locro? Estamos en el restaurante Macedonio con dos cocineras que se llaman Paola y Graciela. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un locro con todo lo que tenemos acá arriba. Casi nada, ¿no? No, ok. Para hacer un buen locro necesitamos un muy buen tiempo de cocción, unas verduras bien frescas y comerlo en familia, por supuesto. Contamos entonces todos los ingredientes que tenemos acá y más o menos cómo se va realizando el locro y cuáles son los secretos de ustedes. Nosotros empezamos con la cebolla, morrón, calteo un poquito y empezamos a poner todo lo que es cerdo. Para todo esto no agregamos agua. No. Hacemos un caldo aparte y después seguimos con lo que vendría a ser zapallo. Distintas variedades con distintos sabores, ¿no? Más dulce. Claro, este es el más dulce que tenemos. El locro, porque siempre está la discusión, si es un guiso o es una sopa. Para nosotros va más como un guiso. Y el locro se acompaña con un buen vino, con la grasita colorada y con qué más. Y con el pan de campo. Bueno, chicas, allá tenemos el fueguito, ¿eh? El zapallo y la zanahoria se va a fundir. Se va a desarmar. Lo que le vamos a poner ahora va a ser el cerdo. Ahora hay que esperar que se dore todo esto. Que cambie el color, que se dore todo. Muy bien, muy bien. Y también le ponés el rabo. Sorpresa. Espectacular. A comer como es debido. Vamos. Vamos. Los errores al hacer un locro son no dejar porotos y maíz en remojo. No cuidarlo en la cocción y no tener un muy buen vino para acompañarlo. Por Paola, Graciela, Santiago, que nos recibieron en su casa, aquí en Macedonio, en el pueblo de Uribe, La Rea. Que lo disfruten. Y vengan a conocerlo. ¡Gracias!